Hola chicos como estan? Espero que se encuentren muy bien, vas a hacer la review de la linea 2 Vas a hacer la review de la linea 2 Vas a hacer la review Vas a ver la review Chicos seguro ya vieron como Bacho puso algo y que algo ocurrio con la linea 1 o con la linea 2 Así van los transbordos Tali Ahora vamos a ver esta estacion, como se ve esta estacion Shhh, primero va Joshua, 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 Joshua Por que no quieres que suene? Tuuuu Ya se va a meter para aca Que se quedara esta Uy se me cae un teléfono Pero Brian dice chingada Uy chicos Asi se ve la estacion chicos Uy Jajajajaja Tanto aqui ya, que se ve los tranquetes y todo eso Lleve tan rapido Bueno ya estamos en el siguiente estacion Vamos en el siguiente estacion que se llama estacion Eduardo Molina Mira a ver si se ve la estacion en la misma estacion Se ve bien la estacion Eduardo Molina Pero Brian dice de este video es una pendejada Bueno asi queda aqui Y aqui queda la caquilla Pasas rápido la review Aqui no pueden pasar Y aqui panamita que pueden pasar Aún no vas a estar en el siguiente review Yo voy a decir algo Yo ya no puedo decir Nunca mas No voy a nado Si esta en la siguiente estacion No se se ve muy bien la estacion Ha sido muy bien Ha sido muy bien un vagón chicos Bueno chicos ya Bueno chicos ya debemos todo Y las taquillas Y las taquillas Canal rojo Esta aqui esta la taquillera Y asi va a quedar igual Y asi va a quedar La review de esta linea Aún no Estamos viendo tan rapido Y estamos viendo tan rapido Segunda Estoy muy bien Tengo que Ya voy a hacer la siguiente estación Que es la estación Oceanía De esta línea 2 Estación Oceanía Estación Oceanía Igual están aquí y las cartillas Igual acá la salida Rápidamente Lo que no pueden pasar es lo que pueden pasar Y ya tenemos también en eso porque se está acabando la batería rápidamente Pero ahorita estamos en la estación Canal O Oceanía De esta línea Y así va a quedar esta estación ¿Quieres el caldo con unas tortillas? ¿Quieres una más té? Yo quiero té ¿La más té? ¿Con pan? Sí, está bien ¿Tú no quieres? ¿Botas un tomate de la boca? ¿No? ¿No? Siguiente estación Moneda Sí, gracias Sí, gracias Estamos en esta estación Moneda Y aquí se ve un invernadero acá en... Aquí está el invernadero Para hacer la buena moneda de esta estación Aquí vamos a meternos Aquí está la taquilla Moneda La estación Moneda Chicos aquí están Torniquetes Aquí se tache Vamos a meternos con palomitas Estamos viendo esta estación Que se llama Moneda De esta línea Así se ve esta estación Esta estación Dirección Mediatlan Y aquí está la estación Moneda Así se ve esta estación Y así va a quedar Esta estación Moneda De esta línea Esta es la estación Estación Y aquí está la estación Moneda Y aquí está la estación Moneda Y ya lo vimos todos los mismos estos tourniquets volvemos a la siguiente estación estamos en la penúltima estación del metro de esta review la penúltima hangares próxima estación angares, prepara su destino, perdón, puesta al lado derecho ahí está la estación de hangares, esta bonita estación aquí, por qué aquí está la estación de hangares ya no avanzan los trenes, chicos de la línea 2 bueno, la línea 2, perdón así va esta línea la línea 2 y la línea amarilla este, ahí sí bueno, ahí está la línea ya vienen los estación de hangares bueno, estamos en la última estación que se llama Mediatlán terminal de esta estación yo sé, yo sé, esta estación igual con toquillos todo con toquillos y esto es ya era de 6 y te da como un 35% así se duraba pero aquí está yo no tenía de 20 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 22 21 21 22 21 21 22 23 23 23 24 24 25 26 25 Y hola a los que van a ver este video, a los que están viendo este video. Y aquí está el cambio de vía. Saludos para Ángel Rodríguez Sánchez. Para el niño tonto de 400 años. Saludos para Among Us de 1917. Saludos para Crítica de Oliver la Bestia. Y este, saludos a la madre soltera de los ladrones de Roblox. Es que van a los talleres con cambio de vía. Este cambio de vía debe de dos porque hicimos este cambio de vía. Y así va esto de toda la review. Con esto que les haya gustado, darle like y compartir. Saludos para Judy. Saludos para Alfredo Larín. Saludos para Larín Junior. Saludos para Peppa Pig de 1917. Saludos para Peppa Creepypasta. Bueno, Peppa, ya les haya gustado este video. Dale like y compórselo. Y saludos para Among Us Impostor de 3917. Y ya, ya, Uri, ya vamos a comentar y compartir. Y hoy te enseñamos cómo se hace este cambio de vía de dos. Adiós.